¿Cómo podemos ayudar a donar un dólar por cada producto que compramos? Para participar con Neutrogena en la campaña Way4Change nos podemos ir a Google, nos vamos a la página de Neutrogena, es donde vamos a registrar nuestros productos, aquí dice, por cada producto que compremos y registremos, Neutrogena va a donar un dólar a Global Giving, ellos tienen muchos proyectos para ayudar a la gente y tenemos hasta el 31 de agosto para participar. Cuando estemos listos con nuestros productos, le damos clic aquí donde dice registrar, podemos registrar hasta 10 productos y los números que vamos a anotar en esta cajita son los 10 números que vienen en el código de barras. Aquí voy a registrar uno, estoy registrando los productos de Acnés 3 Control de Neutrogena. 535-305 Le damos a Sublima. Aquí está activada la donación, si gustas puedes compartirlo en Twitter o en Facebook y ya participaste para donar un dólar por cada producto que compraste. Bueno, ya saben, nuestro Innaway4Change no nos cuesta nada, vamos a participar. Bye.